Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog aquí en el canal de su muy máxima amiga, miren, hoy traemos una dinámica No manches Cada año nacen peores, cada año son más groseros, más respetuosos No es como lo que la pintan en las redes sociales, como las cositas de mi bebé El día de hoy les traemos una dinámica por la semana de Pascua, según yo sigue siendo la semana de Pascua, ¿no? Sí, bueno pues pueden ver aquí unos huevitos muy máxima elegancia Nosotros, la CAS los hizo, yo les pegué la brillantina Y así pues nosotros somos las creadoras, el otro año vamos a estar vendiendo huevitos Ok, traemos una dinámica con preguntas muy... Están fáciles, la verdad están fáciles, es cosa de que se quieran llevar unos cuantos millones a su casa Porque se están jugando nada más y nada menos que aquí 90 millones de pesos en este juego Más o menos No, mentira, estamos, estamos, porque la otra vez voy a decir, la otra vez una persona así, te estoy diciendo como en serio Yo en todos los videos ya ves que siempre digo de que se está jugando por tantos millones Sí, obviamente es cura, es por chingar, es exageración Ni de pedo que es Y otra vez una persona se puso, ay que exagerada, que ridículo Y yo, ay wey, estamos jugando ya, vete a Facebook, no, no estés jodiendo aquí Pues bueno, le vamos a meter a estos huevitos, dinero, hay de todas las numeraciones, ok Estamos metiendo hasta moneditas Pero para poder jalar este huevo Van a tener que primero contestar por unas, contestar unas preguntas Una trivia que hice, son preguntas súper fáciles Pues para mí, porque ya leí las respuestas Y me hicieron, o sea, se me lo que me salió baba No Ay no, qué pena Qué pena que me estés Ya no la maté la verdad Pero pues eres amiga íntima, no pasa nada Pues sí, ya me conozco Ya voy a ir Póngase las tibas, bebé Ya voy estudiando ¿Eh? Uy, no, uy Ya voy estudiando Está, está cachonda la CAS con esto Está cachonda cuando miro el video, el billete de 500 Bueno, eh ¿Qué otro de 500? No sabemos quiénes son los demás participantes Porque nadie me contigo quién iba a venir Hasta ahorita las únicas participantes son mi querida y estimada Vida Saludable Miquel Chuchos Oficial Y la Carmeluchis Son mis compañeras del día de hoy Las demás personas no sé si van a poder venir Kevin me dijo que aquí iba a estar presente Quedó muy formal de venir Pero no sé, yo creo que estoy leído Pero vamos a proseguir aquí con el relleno de los huevitos Como les digo, vamos a meter de todas las denominaciones Van a haber de 50 pesos, de 20, monedas, etc Y pues que gane el mejor Que el mejor se lleve este dinero Y pueda comprarse unas chevechitas el día de hoy Miren aquí ya está acomodado el juego de los huevitos Y vamos a tener una producción de 10 Que ni Televisa se atrevió a tanto Compré estas lámparas por Amazon Oye, ¿esto qué será? Será para los cambios Pero es como que si lo quieres Voy a tenerla A ver Oh, sí Tú no vas a participar en ese juego ¿Le pego? ¿Le pego? A ver Wow Pues miren Sí, se alusa muy bien Yo de aquí lo estoy viendo No, no Ponte de aquí hacia allá Porque es como se va a grabar ¿Y eso qué? Oye Mira A ver Oh A ver A ver Lo voy a pagar Lo voy a pagar Para ver la diferencia Uno, dos, tres Oh, pues sí Sí, mucho Si se mira Padre Uris Sí, me encantó Próximamente a nuestro foro Aquí Un podcast Un podcast Ay, qué chilo A ver, vamos a poner el otro Mi amor Bájese de ella Sálgase Sí La Alexa va a dormir Vamos a encerrar Oh, qué gusto Qué perro Esa es la Lila ¿Cuánto? Me costó como 800 pesos ¿Qué? ¿Todo esto? Y mira Ya le puse el de este Para mi dejo Qué perro está, güey Ah, ya quiero hacer muchos días Sí Vamos a hacer un potas Conchilitar al Alfredo Adame Es el próximo Somos Alfredo Adame Lovers Miren, son estas Así O sea, está bien perro La neta Entra ahí Es de así De UCB para conectar Ahí a la luz No sé si vas a soportar esto Ni Jordi rezado ¿Manda? No se cargas No, son de conexión Sí Siempre se ocupan Estar conectadas ¿Las ocupas o qué? Te las presto ¿O te las puedo venir rentando? Sí en cada una Sí en la lámpara ¿Qué opina, Chucha? Te voy a hacer tu primer podcast Te voy a preguntar Todas las tablas ahorita No, ni yo me las sé Yo nunca me las aprendí Mira, aquí está el Vamos a pedir de las hamburguesas Aquí ya está el participante Número uno Que es Alan González Fátima Gastelum Le da pena Carmen Quechuchos Kevin Castro Ya va a llegar el Jaimico José Ramón Mi primi José Ramón Sí, se llama José Ramón Castelum Buenas tardes Buenas tardes joven ¿Cómo está? No, tracas Tracas Ni tú me diste un abrazo Cuando llegaste Ahora se estrenan de gorra Te ves macizo Casi no tengo patrón Te llevo sin gorra Vamos a comenzar el juego Ven, Fátima, cuídamelo Para explicarles Están jugando al gatito En mí Chicos, pongan atención Les voy a explicar Cómo viene siendo la dinámica A ver, a ver Aquí en estos huevos Acérquense, por favor ¿Brillantina azúcar o qué? Sí, blink No, brillantina Diamantes Los hicimos nosotros Diamantes Aquí en estos huevos Chacha, pon atención Porque esto te interesa Para que mañana Ay, perdón Hola ¿Cómo estás? En la escuela Le pides los chestos A todas las morritas Así que hazte para acá Eso te interesa ¿Qué vas a pechar? A ver, ¿qué? Sí, laurita Mínimo Todos estos huevos Que son 30 Bueno, terminaron 134 huevos Todos tienen dinero Unos tienen poco Otros tienen mucho Otros más o menos Hay uno que tiene 15 mil pesos ¿Uno tienes? ¿Cómo lo ocupieron? No, a ver Es un cheque Pero en todas las denominaciones Hay billetes de 50 Hay de monedas Hay de 200 Hay de 100 ¿Cuál es el que más tiene? Hay de 100 y hay de 1000 Ah, ese me interesa Nada más hay uno de 1000 Pero todos los demás Ah, y hay de dólares también Hay uno y otro de dólares Si vi uno No me conocí el billete mexicano Me encontré los dólares Que traía ahí en la bolsa Y los eché también Chinga su madre Hay que darlo todo No, porque no puedes perder muchos dólares Por el video Lo único que había Nos robaron Un minuto de silencio Por favor Un minuto de silencio Y en casita Todos Ya sé que coraje Ya va a sudar Hasta a mí Se suponía que Iba a venir el pitín Y también Pero no vino Y la casa Estaba Venía bien cachona Sí Eh, eh, eh Aquí estoy yo ¡Ahhh! ¡Los parejas! Miren, siempre terminan siendo 12 corazones Tú Puras parejas Oye, güey Pero es tu prima Ah, si se olvida la tele 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 Tienes que cantar la canción Mira Yo aquí tengo una pregunta Va a empezar la chacha Porque es el más chiquito Yo le voy a hacer una pregunta Y si él La La Le atina Va a poder jalar un huevito O sea Porque no No lo voy a dejar nada más Que jale un huevito ¿Verdad? Porque va a estar muy fácil el pedo Ah Ok Le tienes que atinar Las preguntas están muy fáciles O sea, al nivel ¿Cómo te imaginas lo fácil? ¿Cómo de qué color sube tiene? Ah, un ejemplo Ah Algunos Foso, foso Es un negro con verde Ah A ver Ah, es cierto Algunos hasta tienen la respuesta O sea, tienen Es múltiple Múltiple Opción múltiple Ah, es opción múltiple Perdón Gracias Bueno, la más Si yo siempre ponía la de Diosito Entonces Vamos a comenzar La de Diosito Entonces Va a comenzar el chacha Las preguntas van a ser al aventón Ah, ya vamos a empezar Sí, ya vamos a comenzar Ok Van a participar Pues que vayan pasando los participantes Para allá Para que se vea así A ver Vamos a estar allá Porque la luz se ve Déjame decirte que la luz se ve de mega más ¿Qué te digo? Hace 4, 3, 2 Mire, qué chido se ve Este Jordi rosa O quiere ser el protagonista Así de Chacha Las preguntas son al aventón Si tú no le atinas Sigue ¿Cuántos años tienes su casa? 22 ¿Y tú? Yo soy la más pequeña 21 Ok Este es el chacha La Fátima La Cassandra ¿Cuánto tienes su genico? 31 No, este es el mayor Este es el último No, Carmen Carmen también participa Carmen también está participando Por los millones de dólares Ahí está Entonces va a comenzar el chacha Las de estas están al aventón Elige uno Lo que ganemos a la mitad A ver, ok Ahí va Ahí está Vale, es de verdura Lo que ganamos Como saben No sabes qué tan inteligente es Pongan atención a la pregunta Es que es un sigue la canción Aquí está Caballo, Ayana Es un rolón Esa es una joyita Sí, güey Pero él es como del 2015 ¿Estás consciente? Si no, es que es del 2018 ¿Qué año así está? No, no, no No recuerdo En qué año O sea No, no recuerdo No, no, no Es que la vamos a pasar al chacha Porque sí, sí está Sí, sí está medio Sí, está difícil para él Ojalá agarres a lo mismo No Es de Valentín No me di cuenta cuál era No, hombre Es que todas están difíciles Ni modo Te vas a brincar ¿Cómo se llama la mujer Con la que le puso el cuerno El corriente De Piqué A Shakira? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Con quién le puso el cuerno? El corriente En mayúscula De Piqué A Shakira O a la enverga Yo tampoco sé Yo, sí, sí Las playas se la deben de saber Pero no podemos decir ¿Tú eres la que sigues? Sí Ok, entonces tú ¿Puedes contestar? Pues no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Puedo decirte la salida? Espérate Clara, ¿no? Ajá Chía Si estás viendo esto Clara Chía Salúdanos a tu mamá Salúdanos a tu mamá Estoy desplazando 1, 1, 1, 1 Ajá Detén el vaso Ajá Detén el vaso ¿Qué? ¿Cómo viene? Espérate Ahí está ¿Cuál es? El verde Ok No voy a abrir Son pesos Ah, son monedas Sácalo, sácalo todo Ah Enseñale Enseñale la cámara Ah Esto me va a ganar Una monedilla muy buena ¿No son las que dicen para ti? 10 No, no, no están en un diseño 10, 20 48 Oye, la creadora del contenido No le alcanzó para aprovechar 50 Qué asco Sigue, sigue Sale, pues Es otra pregunta Ahí va Sigue las canciones Bueno, tú te las debes saber Tú si eres Es que si no sientes que mi boca te provoca Ya, prosigue Ay, no manches No, pues, de ahí le sigo un pedazo Ajá Ya Fuera 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 Ay, Mico Sigue la canción Vete si no sientes que mi boca Te provoca Cuando recorres por tus labios Vas, primos Jala un huevo ¿Se saca ese huevo? Sí, saca ese huevo ¿El que yo quieras? Sí, el que tú quieras Pero no vas a jalar el huevo Vas a jalar un mecate Vas a jalar un mecate Mecate de aquí Ay, Mico Mecate de aquí Uno solo Rosita Ya Déjalo, saco Se lo voy a sacar Es hemorragia Todos están sacando las moneditas primero Oh, ese sí lo hice ¿Y lo hice yo? Ah, no Al calcadubre, güey Échale ganas a la próxima Échale Esto es cuestión de suerte completamente Porque las preguntas son al azar Los dos son al azar ¿Qué sigue? ¿Pues tú? No es por la dificultad de la pregunta Ni nada de eso O sea, es por... Esto es de volada Es de caliente Sí, estoy emocionada Yo Ahí va Ay, corazón ¿Cómo se llaman las hermanas de Kim Kardashian? Si te las debes saber A todas las sigues en Insta Ya me di cuenta Yo más te voy a decir una A la Kaylee No, dice aquí Todas Bueno, dime dos de pérdida Ya hiciste una, Kaylee La otra es novia de Bad Bunny Del Conejo Malo A la flaquita Ajá, sí Casi dice la flaca buenísima Sí Uy Sí La flaquita No sé No Bueno, ahí va ¿Qué dijo? La Karen y Rui Ganaste No, es mentira, no ganaste Bueno Estás fuera Va Carmen Un nombre más De las hermanas de la Kim Kardashian Si no se lo sabe No la piense No, ok Va Chacha Hermanas de la Kim Kardashian No Vas Tú, Fátima, ¿verdad? Yo sí La Kaylee, la Kendall La Chloe Sí No, ya, jálale Jálale, jálale Jálale, jálale Pues es que hay preguntas de todo, amor Mira Me quebré el artefacto ¡Hombre! Más monedas No, corazón Hay de todas las denominaciones Moneda mexicana Y moneda estadounidense ¿Quién sigue? ¿Dónde están las que ya sirven? Ya hace hambre No me he pedido comida Sí, sí, sí Yo le voy a mandar unos tacos Yo ¿Cuáles son los cinco continentes, Cassandra? Oh, la verdad Verga ¿América? Ajá Yo soy América ¿No te lo sabes? Ya, el siguiente Sigue tú Yo sigo ya Sí Esto es rápido Tenemos hambre Y no estamos con la comida El continente ¿A poco sí es americano? Sí, americano Son cinco Sí, son cinco El de Asia Ajá, dos ¿Cuál dije? América América, Asia Y el viejo continente que es Europa ¿No? Sí Sí, van tres El, 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 el Así me da un punta chino Entonces dije Portugal Acapulco Acapulco, Jánica ¿A poco son cinco? Son cinco ¿No te lo sabes? No, no Ya dijiste dos ¿Qué dijiste? Tres Tres No, pero ya Que digan Por eso Dijiste América Asia Y Europa ¿Quién sigue? Sigue Carmen América, Asia Europa América Latina Tampoco Tampoco ¿Va a chichar? Nadie se lo va a saber ¿No es la historia del hombre? No, no ¿Vas? Nadie, nadie ¿Qué dijo? América, América Hacia Europa ¿Qué más? América, Asia ¿Va a la economía sur? No es, no es Estados Unidos No América, América es todo ¿Nombre? Europa, no Ya ¿Vascas? No Tampoco 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 Bueno, eso se saca Y pierden la oportunidad Oye, este Me robó mi video Tú Agarró ¿Cómo se llamaban Las tres Carabelas que fueron a América Con Cristóbal Colón? ¿No? No No se llama esa ¿Quién va? ¿Quién sigue del chicha? Yo me la puedo inventar A ver La niña La pinta La Santa María Son tres Son tres Son tres No seas amuzón Estoy haciendo un paro No se lo ¡Ay, mi! ¡Ay, mi! El chulo cae De acá de arriba Tienes que jalar uno de ahí de arriba No, es el que agarro Es que agarro El que me hace agarro No, no, no Ok Vamos a abrirlo Más monedas Llaman las monedas ¿Quién es la persona más seguida en Instagram? Cristiano Ay, todavía ni le daba las cosas Pero ya sé que así Bueno, la he visto en un TikTok Que es la más seguida Ve, que son preguntas muy fáciles Son, hasta Te puse a ti ¿Sí? Ahí está Ahí está Ahí no pesa Ahí está Ahí está Ahí no pesa Dice De 50 Ya van Todo lo bueno Ya van Ya van Vázquez Ya van Secha, ponte tú Dice, güey ¿Dónde están mis bolsas? Ganan billetes, loco ¿A qué mes pertenece el signo de sanitario? Un gaso ¿Te fuiste de paso? Una No, pero ¿Qué es el signo de sanitario? ¡Coño! Tu pedorro Kevin, ¿a qué mes pertenece el signo de sanitario? Octubre, noviembre Bueno, Kevin ¿Tú eres sanitario? ¿O eres capricornio? Capricornio Ah Pues ahí ya sé que A ver, búsquenme en Google Según yo, a veces en diciembre A veces sanitario Espérate Espérate, yo lo busco Yo soy capricornio Según yo, noviembre, diciembre ¿Quién es que le va a pedir un mes? ¿Y el día de la carrera? ¿Cómo puedes? ¿De plas? ¿No tienes algún desquim? ¿Un huevito? Ojalá agarres el de mí Está livianito Digo, 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 lo práctico Está livianito ¡Aaah! Estrella Los que me gustan a mí Me gustan de rana ¿Ah, pula de rana? Ya me tocaba Ya me tocaba ¿Cómo les dicen a eso? Los cabezones, ¿no? Cracas Que no me lo miren Los del hotel de Libia Ya es ¿Por qué? Cuidado, amigo Que cabrón También el dueño Si ven esto Los seguimos odiando ¿Cuál fue la serie de Netflix Más vista en el 2020? Tiene opciones A. Emily en París B. La Casa de Papel C. Las chicas del Carmen Casa de Papel ¡Eso! Y no pesa, ¿eh? Está y no pesa El de mil Ay, me emocioné Por los lindos Este hombre chocho Esto te lo tienes que saber Le vamos a hacer el paro Sí Porque no quiero que se vaya Con las manos vacías Esta mujer había quedado muchas ¿Cuánto dura un round De boxeo masculino? A. Tres minutos B. Cinco minutos C. Siete minutos A. Tres minutos B. Cinco minutos ¿Es más de eso que dijiste? Tres Eso A ver, ¿dónde fue? A ver, un poquito Ojalá, tú te jugabas Más, 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 sí Qué bien La de mil No pesa No pesa, no pesa Es normal, Mátima Este es el de mil ¡Neta! Lo estoy mirando Más, mira, ven Ay, doscientos Es todo, ¿está bien? Todo dice Vale, voy a dejar Voy yo, ¿no? ¿Tú vaslo? Sí ¿Qué cantante lleva el apodo del sol de México? A. Luis Miguel Dos Juan Gabriel Tres Julio Es todo B. Es que Se me tocaran a mí Pues es que les dije Son cuatro Otro Igual seguí yo Y me voy a decir ¿Cuál es la raíz cuadrada de Pulana Cuasa? El azulito El azulito ¿Eh? De quinientos Fíjate Ojalá me terminase Ahí vas pues, ahí va Ponte tu lucha, ponte tu lucha Sigue la canción No te preocupes, mi amor Es verdad ¿Y qué canciones tomas? ¿Cómo va? No te preocupes Ah, pues se está sentiendo a mí hoy No te preocupes No te preocupes ¿Cómo se pronuncia esa canción? No te preocupes, mi amor No te preocupes, mi amor No te preocupes, mi amor Que aquí todo está muy bien No No, no es esa ¿Quién más? No te lo sabes No le agarro a tu nada No te preocupes, mi amor Es verdad Y a veces es verdad Que ella fue solo mi amiga Algo así ¿Sí no? ¿Es esa? No te preocupes Amores de amor Es verdad La voy a ver Es verdad Que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti No me hubieras puesto un gorro a mí ¿De ese nombre? Bueno, esta sí Nadie se lo supo No creo que te lo hubieras sabido ¿Ah? Ni que sabe Chachana ¿En quién me queda? Ah, pues se está comenzando a la voz ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? Tiene, tiene, hey, hey Tiene su múltiple A, Mercurio B, Marte C, Venus ¿Cómo pose? ¿Cómo pose? De una letra A, B, C ¿Ve? No A, B, C ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? A, Mercurio B, Marte C, Venus A Yes No te digo Se trae suerte No, sí, sí No estudié nada porque no quise Ya no quise ¿Qué es lo que le traes, pues? Que lo está separando Y tampoco pesa No, le da vuelta Lo miro muy oscuro A miroque Me entenda la vez stability Como se llama el esposo de Georgina Rodriguez y si se llama el esposo de georgina georgina rodríguez cristiano ronaldo ah ah y no y no y no no puede estar descalificada esta pregunta es que no se llenó nada Pues es que a la criatura la quiero ayudar. Pues de puro, de no. La pura mamá dijo que no raro, como no sabe quién es la señora. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? ¡No, mamá, mamá! ¡Más vale que me tire la metámona! ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Piensa, escucha. Una, dos, diez. No. ¿Quién sigue? Usted, Carmen. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cuatro. No. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Díganme un número de absurda de perdida. ¿Tú qué tiene un número? ¡Seis! No. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Ocho. No. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Diez. Le voy a otra oportunidad, otra ronda. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cierco. Ándale, vente. Mirá, estaba cerca también. Por el 39 dijo el 10 estaba cerca. Cerca y se fue al 10. Sí, pues ya sabe. No, pero ¿qué pasa? ¿Modelita? ¿Morrayita también? Pro. Ya se lo acabas, Checha. ¿A que le echas a las maquinitas? ¿Quién se quedó? Yo, ¿no? ¿Eh? Yo porque le atinó a Checha. Sí, le atinó a Checha. Ahí va. Oye, ¿por qué ya tengo tan poquitas y quedan muchos huevos? Bueno, ¿quieres poco tú? Ahí va, Fatima. Ay, voy a salir de burro. Sigue la canción. Este es tecto con bien fácil. Es que traes la suerte. Te la baste con jabón y le acuerda a la cuerda de hora. Sigue la canción. A orillas del río bravo. En una siente escondida. La basteca me suena su nombre. ¿Por qué? No, no la quería. Digo, ¿qué? No, no, no. ¿Por qué la escondida? No, no. ¿Eso te lo sabía, Checha? No. No, 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 no. Es que Checha no es el río. Es que Checha no es el río. Esa sí me la sabía yo. No sé, no te creo. No, ¿pesa otra vez? Ana, sí. Soy una manelita. Chame conmigo. ¿Cómo la página quiere el escenope? Eh, se motiva, Ana. Tenga, bebé. Va a hacerle una amiga y decir, ¿cómo se llamaba la esposa de Newton? Sí, sí. ¿Y vas tú o vas a la casa? No, no, no. Ya te voy a parar. Ahí va Cassandra. Cassandra, neta, a ningún tú puedes. ¿Cuál es la capital de Japón? Es opción múltiple. Escucha. A, Corea. B, Osaka. C, Tokio. Tokio. Ay, papi, papi. Gracias, adiós. Gracias. ¡Me olvidamos! Ya se me hacía que decía Osaka. Yo sentí que decir Corea, no sé. ¿Y eso? Es que están todos enredados. A ver, déjate, déjate, no lo sueltes. Dámelo, dámelo. ¿De dónde? A ver, ahí está. Fíjese la amarilla. ¡Esperate que raro! ¿Lo que haces? La casa está rodeada. ¡Me adivina! ¿Es usted también? Sí. ¿Esto es un corazón? Sí. ¿Porque se está viendo esto? ¿Cuál es el órgano más grande? Escucha. El cuerpo humano. Escucha. Muchas opciones. Está bien pegada. A, cerebro. B, piel. C, corazón. Está demasiado. Escucha, escucha. Escucha las tres opciones. ¿Cuáles son? Cerebro, piel, corazón. Una, dos. El cerebro. No. Ah, ya sabía. La piel. Ahí es todo. Venga, se carga el luchillo. Venga, se carga el luchillo. Dale su huevo. Escucha. ¿Cuál es? A ver. Yo pensaba que ibas a pagar el mundo si no ibas a tener nada. No, corazón. Todos tienen. No, yo no puedo permitir que se vayan con las manos vacías. Dale, háganlo así. Sí. Ya lleva haciendo 20. Oye, ¿qué vamos a hacer nada? ¿Un fuchito? No, amor. ¿Un serán? ¿Por qué se hace con la alondra? Ah, pues ya pídelo después. Perdón que sea tan insistente, pero... Es que porque no ha ganado. Pues, la Ana puede decir... Ay, no. Pues cámesela. No, gracias. Dale de esas que tengan para elegir. Sí, mamá. Dale una pregunta. ¿Tú, amor, al aventón? ¿Y ya? ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Tiene... Te voy a dar un... De volar. De volar mamífero. Está horrible. Pero dile... ¿Cuáles son los mamíferos? Los que... O sea, de la mamá, pues, no ponen huevos. O sea, son... Nacen de la matriz. ¿Puedo darle tres opciones? Pues, de vez que si le de los que se va a hacer... Comenzuela, lo que sea. A. Párcaro carpintero. B. Murciélago. C. A. Mira, mira. Uy, maríla. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. La isla de hacer el huevo, güey. Del huevo o no? Dulciélago. Dulciélago. Sí, sí, que tú así, vete. Ya, ya. Jalowen. No, es que mi niño es más listo para otras cosas. Eso en la escuela no se le da. No se me da. De igual que el papá, pues. Y no, y malo para otra. ¿Qué? ¿Son dos pesos o qué? Ese. 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 Ese es la hora que la patima ha hecho un peso. Mira, pues no, no, no te mereces menos con la respuesta que dices, ¿verdad? Aparte tenemos todas las opciones. ¿Quién va? La patima. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? El animal más grande del mundo. Y no eres tú. Ese. Anda en el mar. Un cocodrilo. ¿En el mar, güey? ¿Los cocodrilos no van en el mar? A veces, pero no son del mar. ¿Tiburón? No. ¿Cuál es el animal? La ballena. Hay un paseo de ballena. ¡Ah! ¿Qué es como la ballena? Mantenelo. Mantenelo. A ver. Las monedas son de la patima. Todos los billetes son los que están quedando, ¿eh? Las monedas son de la patima. Está bien. Ya hay falta que me toque uno. No me ha salido. A mí también. Me da falta que me toque uno. Acá, abre mi bolsa y hecha. Vas, ¿qué? Ojalá. No, vas a casar. Ay, la casa. ¿Quién es el máximo boleador de la historia? ¿Voleador o boleador? ¿Voleador? Ah. ¿Voleador? ¿Voleador? Ay, no, güey. Me hicieron de todos los... ¡Cristiano Ronaldo! ¿Sí? ¿Ah? Sí, pensé que era Madonna. ¿Quién? Madonna. ¡Maradona! Oye. ¡Maradona! Pero, ¿ya lo buscaste? Mira. ¿Ya rebasó a Pelé? Ya jalo, ya jalo. Es que según yo es Pelé o Maradona. Pero ya jalo. No sé, a mí no me ha parecido. No sé, es que como yo no soy fan de cristiano, pues... Por eso no sé. Ah. Sigo yo. ¿Sigue el Kevin? Sí, papi. A ver, agarra uno. Uno, uno. Aquí está. ¿Qué es lo más típico que comen los visitantes en Mazatlán? Ay, está Mazatlán. ¿Con marijos? ¿Seguro? No. A Jaimico me lo brinqué. ¿Qué nomás tiene que comen los... Marisco caliente? No, no. ¿Y otra vez? ¿Vaya con la charla o qué? Sí. ¿Los hot dogs? Los hot dogs. Ay, siento. ¿Qué cena? ¿Qué cena? Ay, pero se pone de las seis. Bueno, ¿qué cena, pues? Pero de eso... No, pues ganó el Kevin. Eso fue el único que a la latina. Jala, pues. Va y quiere comer las noches, pues. Es que la neta no, no es bueno defender al Kevin. Si se hubiera entendido más, ¿qué cena? La neta, si se hubiera dado a entender. Moneditas. Ah, hasta de burro traigo. ¿Se me tiene euros? Sí. ¿Sí? A ver. Va justo el Carmen. Mira. Sigue la canción. Se ha llegado el momento. Se ha llegado el momento. Chiquito del alma. Me inventí. Ese es mi Carmel Uchil. Otro pedacito, otro pedacito. Ya no sé qué se llama. Esperé mucho tiempo. A ver si me va a ver. Y tú, dime miras. No pesa. ¿Sí pesa? Sí. No, no, perdón. No me está inventando. Doscientos. Te la. A ver. A ver. A ver la pregunta. ¿Cuál le tocó? Yo le voy a hacer una. No, pues. Esa usa. ¿Qué dice? ¿Quién mató a Selena? No, no, no. Pues no sabe. Yo sí sé. Yo sí sé. Yo sí sé. Yo sí sé. Te voy a hacer una pregunta. Esa. Sí se la sale. Sí. ¿Con cuántos? ¿Cuál es el número de jugadores de un equipo de fútbol a la hora de jugar un partido? No, di uno nomás. ¿11 o 12? ¿11? Ah, bueno. Esto. Sí, es de 11, es de 11. 10 o 11 son. Mira, es de mi billete. No, está bien pesado. Está bien pesado. Unas moneditas le tocan a mi niño. A ver, ¿quién sigue? Pues yo soy la más pequeña, después de chacha. ¿Lo grabas la patente? ¿Grabas la cámara? Ay, yo estoy bien. Ya me senté de nuevo. Te estoy dudando, amor. Gracias, eres muy amable. Decía la victoria. A ver, agarraste como tres. Te la volaste. ¿Qué? ¿Qué zapatillas fue de 100? ¿Qué zapatillas dejosa ni sienta? ¿Izquierda o derecha? Y es mi película favorita. ¿Ya lo supiste? Una, dos. Derecha, derecha. ¿Qué fue ya? Izquierda. Es cosa de suerte. Es cosa de suerte. Es cosa de suerte. Yo dije, la que no se la sepa, la primera, pues el segundo va a chingar. ¿Sigo yo, va? No. Oye, ¿el disco tiene nada de un parque de suelón? Está, está, está vetado por haber contestado ahorita la pregunta que no le tocaba. ¿Qué? ¿De cuántas es? ¿Eh? Sigo esperando el día. ¿Soy Nico tiene nada de un parque de suelón? Sí, ya, le vamos a preguntar a él. ¿Le vamos a preguntar a él? Pues sigue el derecho de la que sigue el técnico. No, sigue el Kevin. El Kevin es como dos años menor que él. A ver. ¿De quién es la frase, el respeto al derecho ajeno a la paz, Nico? ¿El respeto al derecho ajeno a la paz? Sí, claro. ¿De quién es? ¿Qué es la frase? A. Peso pluma. B. Benito Juárez. C. Francisco y Madero. C. Rocha Moya. Rocha Moya. Jálale, 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 jálale. ¡Jáinico! Jala estos cordones. El que le dije a un manche. No manches, le puso atención a todo. No, lo sentí pesado. No voy a abrir. No voy a abrir. Lo siento. No voy a abrir. ¿Dónde, mi amor? ¿Tú quieres un bebito? Doscientas y ferias. ¿Quién anda? ¿Quién sigue? ¿Eh? Es tú. Roma. ¡Eso! Nunca he ido a Italia, pero para que yo rumbo andábamos. ¿Neta? Sí. Mira, mira, el regalo del día de las madres de aquí va a salir. ¿A qué mes pertenece? Ah, está peladísima. ¿A qué mes pertenece el signo de Tauro? Mayer. Soy Mayer. ¿Yo también? Sí, pues soy Tauro. Eso, eso, eso. Ay, ¿cuándo es Tauro? ¿Cuándo es tu cumpleaños, amigo? El 12. ¿El 12 de mayo? El día de la carrera. Yo el 12. Ah, sí, ya tenemos la carrera de las mulas, güey. Sí, voy. Ah, pues no va a poder ir porque va a estar festejando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuándo es el patrón? ¿Tú crees que no? La que está muy preocupada, la que se mortifica. ¡Una auto! ¿Pero qué se ganó? A ver. Qué bueno. Ya tiene para darle un regalo fuerte. Oye, ¿pero nomás le metiste eso o qué? Sí. Casi te doy cuenta con la paca que traigo aquí para que le cuesta más. Ay, por ahí. Métale una, métale una. Trae billetes ahí. Dámelos, dámelos. Sí, dame dos. Ya, ya hablaste. Sí, pues. Me los vas a dar. Me vas a dar dos para que se te quite. Volteense. Oye, vengo bien perdido. Ahí me quita más. Volteense. 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 El que se voltee, no, ya no va a participar. Dime seis municipios de Sinaloa. Ay, está bien fácil. Lleve. ¿Seis municipios? Ajá. Sí. Ahomel, Fuerte, Choy, Guasave, aquí Culiacán y Matlán. ¿Ya? Todos son municipios. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa el desgraciado? No, 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 no. No, no, no. Se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. ¡Irá! ¡Ya lo habías visto! Me recuperé una quinina. La Daniela, la Daniela. ¿Cómo lo iba a ver si el jalón es de acá? Ah, ok, está bien. ¿No se puede? Te da, niña. Ahí va, Jaime. Ahí va, Jaime. Esta está bien pelada, tú puedes. Sigue la canción. Nunca estás contenta contigo. Nunca estás contigo misma siendo tan linda. Hace que sufres tanto, te jascaer. ¡Eh! 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 Me enamores de otra mujer! Que dos. Sabes que yo me estoy muriendo por tu querer. Porque no hay nadie en la tierra que tenga esa pierre. ¡Ja! ¡Sa pierre! ¡Que quiero así! Te amo así. Así que uno lo ha. ¡Bravo! Agárralo. No pesa, Jaimico. ¿Y al menos pesas en todo un billete? ¿Quién es más grande? ¿Un átomo o una célula? ¿Un átomo o una célula? ¿Cuidió severo? No, la célula La célula es la más grande, todo y adentro están los átomos ¿Quién sigue? Chacha ¿Cuánto dure embarazada de yegua? Chacha, no me decepcione A, seis meses, B, nueve meses, C, un año ¿Nueve meses? No, un año ¿Un año? Iba a decir seis meses Todos los días aprende algo nuevo Bueno, pues no, chacha ¿Pues quién mavo yo? ¿O qué le vas a hacer otra? Hale otra Otra Otra, otra está chiquito Más fácil, Kevin ¿Quién es el número 10 de Argentina? Ay, sí, está bien fácil ¿De jugadores de Bucay? No manches, no manches ¿De Argentina? ¿De Argentina? ¿Es? ¿Todavía? ¿De Argentina? ¿Un mesito ya está? ¿Un mesito ya está? Sí ¡Sí, ganó chacha! ¡Sí, ganó chacha! ¡Sí! Jala una pues, escoge unos de aquí Y arriba Y arriba ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ese está tan troco! ¡Ujo de 50! ¡Oh! ¡Lushi! ¿Otra vez? ¿De qué colores es la bandera de Japón? ¿De qué colores es la bandera de Japón? Sí ¿Azul con amarillo? ¿Es rojo y blanco, no? Sí No, es que tú no le tenías que decir que sí ¿Por qué? Ella lo tenía que confirmar Pues Pero sí Pero sí Pero sí No Dale pues Sácale ¿Quién sigue? Va a la casa ¿Un trescientón? ¿Un trescientón? No va a irme y uno va a querer echar ya mañana Ahí va a irme y uno difícil Ahí va a bajar Queda pura difícil ¿Quién mató a Selene Quintanilla? Ay, que está bien fácil ¿Qué es el que? Haz Escultura general Yo no me la sé No sabes así ¿No? Ok, Jaime ¿Quién mató a Selene Quintanilla? Nadie se la va a saber, amor No, yo sí sé Pero pues ya que me No sabes, güey No ¿Selene Quintanilla? ¿Sabes quién es una Quintanilla? Ey, ey, ey Oye, pero da opciones ¿Da opciones de nombres? Digo los nombres Pero acabo de la opción Ay, a mí no me dieron Amigo, no Sí, por ejemplo Ahí va Ahí va Déjalo, güey No, no No sé si es así No, pues ya con esa Ya todas van a saber ¿Quién es todos? Todos los que sigan ¿Quién va a todas a Selene Quintanilla? Pues dile otra vez Porque no se acuerda pues A, Vicente Fox B, Yolanda Saldívar C, bien, de verdad ¿Qué es lo que no tiene nada? La B, la B Ya, la B Le atinó, le atinó Pero era por puro pues Me tocaba a Carmen A ver pues Y Carmen Cisar Carmen Cisar Sí Carmen o sea Yo la no sé De hecho Carmen bautizó Yo creo que esa doña No, ya Ahí está Yo digo que esa doña Doña Yoli Era la de los puestos allá De la verbena Ya no voy a pagar la hermana Aquí ya salió ¿Qué sigo yo? ¿De la casa? No, yo sigo ¿Sigue el qué? ¿Deba, no te cansas de ganar? Hay ninguna para la casa Porque nada, nada, nada Y me están echando de la cima ¿Cuáles eran los rangos De personalidad De Jedy Rivera? Esta es una canción Era parrandera y atrevida Soy parrandera Soy rebelde Y atrevida Sigo yo A ver, le voy a jalar ¿Cuánto nació tu hija? El 10 de febrero El día que me cambió la vida De 2022 El de Irán recuperó los mil pesos Lo que es tuyo Qué bárbaro No hay duda que a los codos Todos se les acabó mejor ¿Qué regalo? ¿Lo vamos a hacer? ¡Otra vez! Yo creo que ¿Qué guapitos quedan? Pues Esos cuantos ¿Vamos a participar todos? ¿Por qué? A ver Sigue tú A ver Le voy a hacer la pregunta A ustedes No, no A la Carmen también Porque la Carmen ha ganado Carmen ya ganó Yo también ya ¿Cuánto es? 2 más 3 2 más 3 6 ¿Cuánto es 2 más 3? 2 más 3 ¿Cuánto es 2 más 3? 3 ¿1 más 3? Sí 5 Sí Bueno 5 hijos 5 ¡5! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 20 dólares ¿Cuánto viene siendo 20 dólares? ¿Cuánto viene siendo 20 dólares? ¿Cuánto viene en la capital de Sinaloa? Sí ¿Cuíliacán? No, ya se me pierde la tijera Sí ¡Lo dijo bien dudosa! ¡Gracias! ¡Masasasas! ¡Sí! Yo también Mira este café Sigue, espérate Chimitos ¡Ay, chimitos! ¡Chimitos! ¡Chimitos! ¿Dónde te voy a poner la tijera? Otra vez ¿En la marilla? Con monedas No, no, no Sí ¡Ay! ¡Muy bien salada! Papel o la tijera No Espérate, espérate ¿Vas a elegir derecha o izquierda? Uno tiene 500 Ajá Y el otro tiene 500 Ahí le va Una pregunta buena Para los tres Ajá Dime Tres animales Que pongan huevos ¡Gallina! ¡Eh! Espérate, Jaimico Jaimico La gallina ¡Eh! El avestruz ¡Eh! ¿Cuándo? Ya, pero El... No le digas La gallina El avestruz Te queda una El avestruz Y uno más Uno Y el Dos Espérame, espérame El otro Lo tengo en la mente ¿Vas a elegir? Sí Jaimico 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 Machacha Machacha El avestruz El avestruz ¡Ay! ¡Qué perro! El... Sigue escas El coano No, güey, eso es un pelo ¡Mamé! Yo, yo, yo No, no, pues no No, pues no Hasta pinta se lo sabe A ver ¿Cuál es? Otra vez Le falta el aguila El municipio Al que pertenece ¿Cuál es el? Guadalajara Escucha ¿El municipio que pertenece a Guadalajara? A la casa La casa Güey, también fue así El municipio ¿Cuál es el estado? El estado, perdón El estado Al que pertenece a Guadalajara ¡Uno! ¿Sinaloa? ¡Dos! ¡Es México! ¡Ay! ¡No mames! Yo puedo decir Los dos están bajando Yo puedo decir la respuesta No importa que gane No importa que gane No, pero para Jalisco, pues ¡Jalisco! ¡Ah, no mames! A ver, ustedes los Díganme Ya no, gente Dime Cuatro colores en inglés One Red One, red Red Blue 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 Red Blue Red Blue Red ¿Cómo se dice en inglés? Ya, ya Vas Red Yellow Yellow Red Black Black ¿Te falta uno? Sí ¡Sí! ¡Le falta uno! ¿Qué falta uno? ¿Qué falta uno? ¿Pero? ¿Le falta uno? ¿Qué falta uno? ¿Qué preguntas le podrás hacer? Ay no, una bien... Mire, le voy a hacer 500 de 500 Ya dice que me regaló el Kevin para mí de un día de la madre y les voy a... porque no, yo creo que todo se vaya con su billetito de 500 Pero... Pero... Pero tiene que tener... Pero ya... Pero es lastimado... No es... Sí, sí... ¿Qué comprimos? ¿Cuántas... ¿Cuántas... A ver? ¿Cuántas... Hora... Tiene... Tiene... Mediodía? Nada Nada ¿Cuántas horas tiene mediodía? Sí Es que ya te fuiste con una 500 pues si quieren que esto se vaya ¿El día completo? ¿Dos horas? Casi latina No, espérame... Seis... Seis horas Siete Mira, pendejo Ocho Mira, nueve ¿Cuántos días tiene la semana? Cinco Mira ¿Cuántos días tiene la semana, chicha? Seis, seis Seis días tiene ¿Cuántos días tiene la banca? Los maestros riendos en el lunes Mira ¿Seis? No, siete Sí Siete 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 Un billete Puede ser tuyo Si no, lo voy a robar la semana Ahí va La pregunta es la siguiente ¿Qué? La pregunta es la siguiente Dime las vocales A, E, I, O, U ¡Ay! El burrito sabe más que tú ¡Bravo! ¡Todos ganamos! ¿Cuánto? 1,200 ¿Cuánto? 1,200 Pues todos Todos arriba de mil Menos la Casandra Ay, bebé A la otra A la otra te vienes bien estudiada Te voy a avisar para la otra Y por último ¿Y qué hay aparte de dos? Estamos para esta cuenita ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí veas Carmen? Lo encantó No, 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 no. No, 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 no En esto digo, voy a echar un colón en el Rancho y voy a hacer un vídeo para que ahí también para que cargue el cubeto el profe va a ver es el que me saqué a nivel nacional tercer lugar el liso de Roma mi mamá no lo podía creer porque mi mamá ya sabía que era un rey a nivel nacional en la primaria en todas las materias ¿y qué te pasó? copié no lo creí aquí somos narizburger lover hasta la niña Julia su hot toquito le encantan ¿está rico? y como si fuera poco ¿cómo se dice? por si fuera poco nos mandaron también helados la esposa del señor ranchero 95 la ranchera 95 nos mandó helados de ate bien diablitos muchas gracias señora se está viendo este video muy amable estos detalles me encantan me fascinan pídame algo y se lo voy a mandar yo también lo que quieras ¿de galleta quieres? ¿este de qué será este amarillo? yo quiero galleta también ay, qué perro pero este de la llena ay, es de mango chambú no se pueden llevar ¿me lo puedo llevar a mi casa? sí, sí puede hay de ciruela leche también pues me llevo la leche no somos primos ¿qué es para de otra gente? pero jugando contigo ¿cómo te vas a ir con la panza llena? content postre mucha variedad te mando gracias pues espero que este video haya sido de sagrado un poco largo por más que le recortaba cosas se había quedado largo me había quedado como de una hora y media pero dije bueno pues ni al caso mamona no es serie dije no está en novela entonces espero que haya sido de sagrado estuvo padre nos divertimos quisiera hacer como que más dinámicas así porque pues si estuvo chilo la neta me gustó espero que también les haya gustado a ustedes nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga